Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como están todos señores, bienvenidos a un episodio mas aquí en Oasis Y bueno vamos a continuar con este show Que se acuerdan que tenemos que ir a la pirámide Pero primero, primero antes que nada Quiero quitar estos arboles Porque Necesitamos más carbón Mucho carbón de hecho es lo que necesitamos Vale No me quiero quedar aquí a esperar los saplings Tenemos saplings ahí, no hay problema Si se nos zafa de las manos Los saplingsillos Vale Lo que quiero es carbón Nos va a hacer falta porque como ven no tenemos Antorchics Y nos hacen falta Para seguir explorando Esa pirámide Esa pirámide Como que ya se falta una serie de mods Ya tantas de survival como que no Ustedes que dicen Señores Señores Puta es que 21 es muy poco ¿No? Bueno a ver Déjame checar aquí en los cofres ¿Qué pedo? ¿Aquí no? Aquí sí Tenemos de estos Bueno Póngase aquí a marcar boncini ¿Va perritos? Este Bueno Ahorita Vamos a dejar eso Con esos antorchics Lo armamos No hay pedo Vamos a llevarnos agua Que era lo que necesitábamos En el capítulo anterior ¿Vale? ¿Qué pedo? ¡Lol! Oh es que como está jalando agua para allá ¡Qué loco! ¿Qué pedo con esto? ¿Y si lo quito de aquí? Ok No pasa nada Arre pues Vámonos Esto es el de día Muy bien Bueno Realmente me vale gorro Esto Esto que está aquí Yo lo hice No se preocupen A ver Ah bueno Por aquí también se puede Ahorita hacemos un camino Porque puse lava Lavandería Déjenme ver Si no hay nada aquí Se me hace raro esto Esta entrada está muy extraña Según yo Es para allá abajo Ok Vieron ya se estaba quemando el piso Muy bonita la pirámide Muy bonita Ok Si eran en estos Pero no me acuerdo Si era de izquierda Creo que era el derecho Ah si Aquí ya me había metido Ahí agua está Allá abajo A ver si no hay unos plantios Abajo de este Es un pozo seco Eh pues Yo lo sac ¿No? Ok Creo que Híjole Va a estar cabrón Bueno Uy wey Está bajando muy rápido Allá hay tierra Y eso no me inspira Mucha confianza Que digamos Ok Si Hasta me dio lag Ok Vamos a quitar el agua De aquí Rápido Eso es muy raro A ver si no hay una trampa Aquí Ya la goma Todos Vamos a tomar Como referencia Este Vale Luego este Esto está Muy raro O sea ¿Verdad que si quieren Que baje o no? Es que no sé La verdad La verdad Es que porque había tierra ahí Eso Ya no sé Ni qué pedo No Se me hace que no quieren Que baje Nada más era así como que Para decir Ah pues está seco Allá abajo No hay pedo Está chido Tu Está chido Tu ¿No? A la goma Vámonos Vámonos Ahora a ver si Ahora a ver si llego Si 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 Ok No No llego Si Si llego Medio Puteadon Pero si llego Puck Ahí está Ahí está Vale Vale pues Sería esto Toda la pirámide Quizá me es muy extraño Esto Pero bueno A ver yo Lo suave Pues no había nada Lol Que extraño Este este pedo Pero saben hasta donde estoy De la pirámide No por acá No Esto También es muy Muy extraño Esta sala Lo único que tenía Era un cofre y lava Allá arriba Y esto estaba muy raro El cofre A ver Bueno Con este ¿No? Obviamente Pues si no había nada Bueno Pues vámonos a buscar Los demás dungeons O Que es que dungeon Podría decir No sé que pedo sean ¿No? Lo demás X Aquí no habrá algo También se me hace muy raro ¿No? ¿Quién sabe? Ahora sí que ¿Quién sabe? Y para descubrirlo Nomás sería Con Los rayos X Híjole Que para poner Los pinches rayos X Aquí no se va a poder Ese es el pedo Bueno Vámonos pues Esas madres Ya les había dicho No, no hay nada Es una torre Hasta arriba Había un cofre con cosas Ya la saqué ¿Esto qué pedo? A ver Vamos a ver Para acá ¿Qué pedo? Es que aquí era Donde caía la lava No sé si lo recuerdan A ustedes Órale Que loco aquí Ya no tengo picos Más que el de diamante No hay nada O sea ¿Se dan cuenta? ¿Qué pedo? Muy extraño Ahora vamos a checar Los demás Oh Espérenme ¿Y esto? ¿Se acuerdan? Bueno Aquí me metí yo La pirámide Pero Tengo Una teoría De que por aquí Todavía hay otra cosa Porque no es muy normal Que digamos ¿What? Es una pirámide Hecha de arena Con piedra ¿Qué pedo? ¿Se dan cuenta? O sea ¿Qué pedo? ¿No? Ah Qué pendejo Por eso también tengo Lo que serían Las pinches palas ¿No? Pero vean O sea Hay partes Donde sí Sí está construido Normal Y esto Ah Qué pendejo Y esto me saca De onda Pero es que No hay nada O sea Ni le veo el caso Para seguirla Esto ¿No? Vámonos Ya Oh Ahí se spawnen A veces Monstrillos Y a veces No Pero pues X Mejor déneme A checar ¿Aquí no habrá algo? No No creo Ok ¿Qué es eso? Supongo Que era De la misma Cueva No ¿Y esto? No recuerdo Haber bajado yo Por aquí What The fuck Ok Sí ya recuerdo Yo bajé por aquí Creo que había un creeper ¿No? Una estatua de creeper ¿Sí es esta parte? Sí Sí es esta parte Imagínense Tiene un cero oscuro Y se Se hace todo así Como de creepers ¿No? O sea Sí se 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 spawnearía bien Cañón de creepers Esto ¿No? Dios Los debía haber traído Más antorchas ¿No? Entonces Imagínense Pues bueno Esto es lo que habría Aquí ¿Saben qué? Es hora de El chido Oiga no mames ¿Por qué tarda tanto Esa esmeralda? Güey no diamante ¿Qué pedo? Para desmadrar esto Que siempre quise Tenía lava La saqué la otra vez Bueno La última vez que me metí aquí Yo no me acordaba de esto Es que aquí Había un spawner También de creepers No más recuerdo Pero Pero Pues nada más Había eso O sea Aquí Vamos a llevar Nosotros De material De material Oh yeah Era lo único Que había Señores Era lo único Que había Creo que es todo ¿No? ¿Qué pedo? Nada más Muy bonito Muy bonito ¿No? Pues ya está enorme Este pedo Hubieran hecho otra cosa Ok Aquí están los últimos Túneles Del dungeon Que aquí saqué Fue donde saqué La glowstone No hay nada Es que hay tantos Pinches secretos En este mapa Que está cabrón Está cabrón ¿Y un cofre? No No le he sacado Nada Porque Esta es la arena La arena ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué pongo? ¿Para que pueda Abrir el cofre? ¿Qué rayos? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? No puedo poner nada Voy a tener que Hacerme una mesa De crafteo Ni modo Bueno Esa pinche madera Fea Es la que me la quiero Acabar Así que pues Yo lo Yo lo Swag ¿No? Estas madres Ay que pendejo No había Más arena Oh miren Poción de resistencia Al fuego Ocho minutos Los ball Para los hongos Glow stone Estas madres Para pociones Y estas pendejadas Está bien chafa Es que me espanto eso ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué chingados? Es eso Arenisca suave Arenisca Adiós Arenisca Arenisca Arena ¿Qué más dejo? Estos burretes Esto me lo llevo Ah que bien Cágala Mijo Cágala Ya sabes que aquí no hay pedo Tú síguela cagando Ay pendejo Yo no quiero más arena No quiero más arena Oh Que la chingada A ver Vamos a utilizar este ya Para que se acabe Aquí no hay nada Aquí tampoco hay algo Esta es la misma entrada Aquí había un spawner De creeperoides Ahí un cofre Creo que ya lo había agarrado Sí Y ya La goma Aquí está el spawner De creepers Creo que no hay nada ¿Eh? ¿Saben qué podríamos hacer Para subir en chinga? Un pinche hoyo Wey Un pinche hoyo Creo que esta es la parte Más alta que hay ¿No? Podremos A ver Cágala Cágala Mijo Cágala Acuérdate que no hay pedo ¿No? Uy no Ni estamos alto Ni nada Está cabrón Sí Está muy cañón Le seguimos echando ganas A ver si Si llegamos A ver ¿Qué pedo? Oh fuck ¿Qué pedo? Si no estaba alto Yolo Yolo Swag No mames ¿Qué pedo? ¿Poco tan abajo estamos? Lol Ok Debió haber guardado Un antorchic Ay wey Sí ya Vámonos a la goma Te va a tardar un chingo Vámonos ya Está chido esta parte Está chido aquí La neta Está bien chingón Yolo Es que no sé Si hay algo ahí o no Por eso mismo Hay que se quede A la goma Vámonos de aquí Señores Puede ser que ya Exploremos todos los dungeons Sí porque ya está El desierto Realmente Es obvio que se ve Yolo hice Porque tiré arena O algo ¿No? De hecho Esta es la salida El obvio que estamos viendo En el minimapa A ver Déjenme ver Si no hay más Cosas extra Es que se me hace raro Pues ya Ya he terminado Este pedo Es que ya lo exploramos Todo Puta Y no sé Si hay un mod Para ver Si hay una ¿Cómo se llama? Un este Un campamento Un campamento Una aldea De aldeanos 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 Cerca Eso estaría Bien chido Venga le puto Y pues sí señores Eso es todo Que loco Ya lo descubrimos Todo Todo tal cual Vamos a checar Esto de aquí Que se supone Que según Completabas tú Los retos Que te ponían En el juego Podías sacar Las cosas que hay aquí Ok Entonces pues realmente Se quiso Está la pinche Esponja Challenge Catch Cook Eh Galletas Y cómete Diez pescados Teníamos que sacar Pescados No mamis Construye una Pequeña Sandstone Ok Una de estas madres Hood Shelter No sé que sea eso Hood Shelter Captain Table Y Y mamás así ¿No? Tres Build a bed Ayer Good night Sleep Crea una cama Y que tengas buenas noches Don't Starboard Die Dos días No mueras En dos días O sea Pendejadas Pendejadas Miren Yo lo Me lo llevo Dig down The Bedrock Light ¿Se acuerdan que había de esta En el laguito allá De la casa? Eso es lo que había En el laguito allá Un pastel La esponja Pues lo que te da la esponja Si tú la agarras La pones en el agua Es lo que te da Que pone un Lo que De Cinco por dos Cinco por dos De bloques De espacio de aire Es lo que te da Bueno Challenge Esto no me importa Vamos a llevarnos algo ¿No? Como ven Me voy a llevar la caña Con permiso Voy a llevar esto Con permiso No llega nada Oh Cubetas Uy pero no caben Bueno Pues con permiso Uy Que poca Es que ya no me cabe nada Que cabe Que cabe Esta no me importa Ahorita volvemos Por las demás cosas ¿No? Porque Tenemos un montón De pendejadas Me voy a pinchar Me voy a pinchar Me voy a pinchar Me voy a pinchar Au Au Uy 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 Nada Uf La cantidad de huevo Exagerada que hay Pero no puedo agarrar Nada ahorita Sigue con permiso Ok Tierra No Dije Tierra Pinche pendejada Tenemos estas estupideces Que si me servían Pero fuck Si habría una aldea cerca Más pinches cofres Los pinches cofres A la burger Que más Que más Ok Esta madre La caña Que va acá Las sandías Que no puedo Todavía traigo las manzanas Porque estamos jugando En el pacífico Ok Ok Tiene ahí Esto de aquí Vale Vamos Vamos por el huevo Ni pedo Andale papa Andale Métete O te don En toda tu madre Es el pollo loco Ya vieron Vamos a comer Pollo loco Puto Puto A ver Quien quiere Quien quiere más Estar de loco Quien se quiere salir Tu verdad cabrón Saquese a la burger De aquí De la entrada Bitch Sárcate a la verga Pinche pollo Para que aprendan Todos los demás Uy Pendejo Au Au Ahora vamos Por las cosas De acá Ay no mames Neta Ya desaparecieron Ah no Si nos había agarrado No Bueno Ya está por aquí Un poco más de tierra Porque no Chalence Criate 64 Ay no mames 64 bloques De este wey Están locos Calve 16 Jack O lanterns O sea Linterna es este pedo No Chalence 17 De la verga Me lo llevo Yolo También me la llevo Gracias Son para mamás Que hacer Bonus challenge Expande tu casa A lo largo De una mansión Largo como una mansión 20 por 20 bloques Wey Múltiples floors Ok Este Múltiples pisos Y cuartos Incluye Josemen Or Atiga Esto no mames Esto son de pendejos Como saben No me puedo llevar Esta tierra Porque se hace mierda Me la da normal Wey Ay no manches Que no cabe Si cabe Si cabe Si cabe Si cabe Con la pala Hago lo mismo Yolo Bueno Este ya se va a acabar Tenemos cuadros Miren muy bien Me los llevo De una vez Gracias De esa piedra Oh Oh y este no lo he hecho No hemos hecho El portal Al netere Al netere Este para aca Que pido con esto Crastea wood compas Y mapa Ah ok Ya lo habíamos hecho Mapa para que tengo El race minimap No me llevo la redstone Uy pero Ah no si se puede Con esta Me la super pellizcan Me llevo este Gracias Oh pero no cabe No cabe No cabe Que hago Que hago Que hago Van Dürres Que hago Que tiro Que tiro Que tiro Que tiro Uy si no quiero Tirar Nada Ok Tranquilo Llegale Ahí está Ya tengo Junpezini Bueno ya Después veremos Que pedo Con lo demás Miren Hasta las sandías Deja aquí Wey Nah pues ya Valió Madre Bueno ya Tenemos Algunas cosas No también Yo pues es que Ya que están ahí Wey Pues una vez Ay Ah como un buen trabajador Ahí la voy a poner Es que estos cuadros Donde los pongo No tengo ni espacio Chet Yolo A huevo Eh A huevo Ahí no me Bueno ya Ni modo Que anda perros Ok Eh Déjame checar Híjole No tengo Más Ongo Bueno Quítate Donde Estas Ok El bol Una sopita Es que Tengo Tanta Pero tanta Estupidez Encima De estas cosas Fuck Tengo tanta Cosa Aquí Que ya No sé Ni qué Hacer Wey No Que hago Que hago Que hago Puta Madre No sé Wey Ni qué Chinga Hacer Puta Puta Tengo Pendejada Y media Pendejada Y media Bueno Quién sabe Con lo que tengo Podría Puedo Puedo ponerlo Oh Que mamada Este Con lo que tengo De arenisca Podría ser una muralla Pero quién sabe Si me alcance Es que No Tanta Wey Arenisca Arena Bueno Esta arena Podríamos Quemarla No mames Oh sí De hecho Podríamos quemarla No tengo Esos bloquecitos De vidrio Ok Mamada Que me miren Ok Así Para que yo tenga Velitas Ya me Urquen las velitas 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 Ok Ahí está Yolo Ajá Estas madres Me dan palazo Aquí Urris Ok Este Oh Bueno Bueno Estaban los cofres No me acordaba Ya que se chingan los cofres Voy a poner los tetreros Wey Pa' que chingas Los quiero No Pa' que chingas Los quiero Y un pinche Lingote de oro Wey Para que haga una pala De oro Que poca madre Se acaban bien rápido Wey No sirven de Nada Todos estos materiales No sé que les voy a hacer Wey Podría ser una construcción O una casa más grande Wey Otra cosa No sé Es el problema No tengo ni idea No tengo ni idea Quiero Hacer mierda esto Para ver cuánto saco Esto es para los libros Vale Pero necesito más vacas Más vaquitas Más vaquitas Vamos a darle de comer A las vaquitas Puta Estos weys con el huevo Wey Orale 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 Todas 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 Ven como son buenos Todos Nadie se sale Ya aprendieron la lección Ay que pendejo le si Que tranza con mi vida Estaban acá Uy wey Vale No salió ningún pollito Me vale gorro Me vale gorro Muy bien Ahora Este pedo No No Te faltan poquitos Chingo de mesas de crafteo Por todos lados Bitch Ay wey Pues si voy a hacer Una otra construcción eh Porque con tantos Materials Pues que más puedo hacer Arianizca Runica Arenizca Arena Fuck Bueno va bien este pedo Ay no Ahora con esto Ven Por dios Arenizca Esto lo voy a tirar Para mí no me sirve Para nada Esto también Lo voy a tirar Esto aquí A ver Como casi no tenemos rosas No de hecho Bueno si No Ya si La goma No La entrada Bonita La entrada Bonita Chingón Que otra cosa Ok La espera de las Bakuris Allá arriba Oh si alcanzó Que bien eh Que bien No mames Que con esto No se Cama Si es madera Que chafa Que chafa No pues también Lo voy a tirar Es que Lo quiero wey Nadie va a ver Los vetreros Más que ustedes Y yo Que pues no tiene Mucho chiste No Vamos a tirar Esto 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 Y esto Ahí se los regaló Ahora Que otra cosa Que otra cosa Ok Dejar las plumas Dejar la tierra Las escaleras Pues todavía Podría servir Para algo Mmm Que otra cosa Amigos Que otra cosa Intentar Acabarnos Esto Que porquería Que porquería Tío Vamos a dejar Esto aquí Voy a utilizar Esta Es que no me sale Más de esa Del encendedor Tengo Tengo Encendedor No tengo Encendedor Como quieren Que me voy Al netter Si con uno De estos No se puede Ya será Para lo de la pala Wey Lo que me había salido De crear Esa pinche pala No pues yo No lo quiero Tengo De esa madre ¿No? Sí Aquí tengo De esto Bueno No hay pedo Mmm Huevito Huevitos Ok Este pedo Tengo un Santo desmadre De cosas Por Dios Oh por Dios Fuck Son muchas cosas Que tengo A lo wey Ok De selva Esto no me importa Minerales Pocos Pero bueno Híjole Tengo un Santo Desmane Aquí Que fuck No sé ni que hacer Con tanta cosa Y también No quiero pasarme Lo que queda El capítulo Haciendo Estas tonterías Vamos a ver Si podemos Arreglar El agua Ahí Donde era Se la eche Pero no Pasó Nada Oye Aquí Vale Esto Ahí Luego Aquí El Pollo Y luego Aquí Vamos a dejar El carboncito Vale Esto Vidrio 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 Sería aquí Estas pinches Pendejadas Vale Gorro La cubeta La vamos a poner Acá Bueno Esto lo quiero Deshacer A ver Cuántas Esmeraldas Son Un montón Si Tenía razón Son Un montón Por Dios Son Un montón Un montón Oh Ya no tengo Flechas Esto ya Lo vamos a dejar Por la paz Ya no tengo Flechas Ya no tengo Flechas No Manches Ahora A ver Déjenme Pensar Híjole Tengo Para la construcción Pero no sé Ni qué voy a Construir Güey Tenemos Muchos Calabazos Bueno Ya está Yo creo que me habían dado Tres Miren Luego Luego Creció Hostas Madres Ok Muy bien Ahí está No Como ven La pinche Casi Todo el pedo Está Locochón Los pinches Aples Nunca Los venimos A buscar No más Nunca Los venimos A buscar Pinches Aples Que están Un montón Aquí Yo creo Que sandías También Ya los Podríamos Quitar De plano De plano De plano Oh Miren Estas Madres Tenemos Un montón De cosas Por hacer Aquí Banda Todavía Pues yo diría Que ya Sobreviví Bastante Bien A esto No tengo Ya problemas Por aquí Igual Le encontraría Una torre No Como ven Le damos Con lo que nos Queda Tiempo Es poquito El tiempo Vamos a darle Una buena Torre Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Fuck it Oh shit Bueno Eso no Que la Cancelo Que quiero Es acabar Me estas Madres Y estoy Utilizando El otro Ok Ok Eh Ay wey Como me pasé No tengo Ni idea Una buena Torrezona Tenemos un montón De esta madre Si no Pues vamos a quitarle La pirámide Y ya Cual es el Problem No Creo que Tire las escaleras No me acuerdo No Me acuerdo No Y Que no Teníamos tantas Como me Imaginé Pero bueno Ya le estamos Haciendo Pues ya Que La entrada Como hacemos La entrada Yolo Como otra Pinche casa Esto lo quiero Hacer Torre Esto lo quiero Hacer Torre Saben que Que ya la Cagué Ya se como Le íbamos a hacer Voy a quitar Esta linea Le voy a poner De un color Que tenemos Hay materiales De color Como ven Con mis Chavos Yo creo que Si wey Porque pues No mames A ver Vamos por Oh shit Ya se me acabo El gameplay Ponme tantito Ponme tantito Ponme tantito Ponme tantito Lápiz La azul Y Lana púrpura Lana Lana Silla Ok Para las escaleras Las escaleras Las escaleras Y así ya nos quitamos De un montón De pendejas Oh Esas madres También Para hacer Ok Fuera de selva Bueno Hasta aquí Dejamos este episodio Amigas y amigas Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo capítulo Vale Bye bye Bye